¿Qué pasa gente? Nuevo vlog, aquí estamos saliendo del Nirvana, ahí van los chicos nos hemos cogido un batido de proteínas hoy ha tocado día de espalda, bíceps y hombro y nos vamos directamente a Benny Rush que hay una tamborilada y se forma como un ambiente muy chulo entonces, batido de proteína al coche que nos vamos y nos vemos por allí ya estamos por aquí gente íbamos a ir a un mercadillo hippie pero la casualidad de que aquí también hay un mercadillo hippie entonces nada, hemos tenido suerte antes de ir a la tamborilada, vamos a pasarnos por aquí a ver qué hay, vamos a comprar droga y droguita, padre, droguita nada se puede regatear, ¿tú crees? yo quiero un trapo, quiero un trapo para la cabeza oh, qué guapo puedes probar si quieres algo ah, no hace falta, gracias muy bonito todo a ver las games no está mal, ha sido fructífero el entreno de hoy vamos en busca de un trapo para la cabeza ah, no son trapos, tío son cosas raras estas, a mí me gustan estas así, despelotadas este es un estilo un poco extraño, ¿eh? hola tiene que chulo porrazo te cuesta lo mismo, bueno, es más barato aquí ¿qué? ¿madrid? todo es ultimato esto aquí es un piso es un piso ah, Ibiza si, tu piso medio grande el piso, ¿verdad? este es como más ancho que te tapa más el pelo vale y te va a dar solo una vuelta entonces un nudito ¿es para ti? si dale este que es un pelín más largo pero más estrecho pero lo puedes abrir así también pero yo creo que para la cantidad de pelo que tú tienes uno largo, ¿no? si te lo puedes poner de muchísimas maneras vale o sea, yo me lo pongo así pero te lo puedes gestionar de la manera que quieras o sea, como tú tienes el pelo rizado te lo puedes poner así tío, te lo puedes poner rollo bandana puedes jugar mucho con ellos, ¿sabes? ¡Azán! un trapito voy a comprar ¿ese de ahí? ese está guapo, ¿no? ese es el tuyo, amigo ¿cuál? ¿este? ese es muy tarzán, ¿eh? ese es muy tarzán este es el parámetro ¡uh! este me gusta mucho ese está guapo sí, ese está guapo también ese con el marrón me gusta ese está muy guapo ¡uh! amigo, que es muy difícil, la verdad, ¿eh? está tetí, ¿verdad? ya está tetí ¿la suerte? sí todo es está bueno el marrón ese pero con el blanco también me gusta ¿cuál? el blanco está muy chulo el de rombos a mí me gusta el de rombos me pone marrón este, este me lleva ¿cuánto es? 30 una vez, amigo ¡hala! ya no te gusta, ¿ves? pero te va a durar ya no me gusta ¿cuánto? porque este el africano está encerada mira, toca la mano ¡30! ¡qué piensa! ¿te puedo dejar en 25 si lo quieres? 25 suena mejor que 30 25 me gusta más y 20 ya se lo lleva 20 no, 20 no 20 es imposible ¡20! ¡uh! tarzán, te veo con eso, ¿eh? cuidado 30 las dos cosas, ¿eh? tenemos unos flipados ¿cuántos? tenemos unos flipados pero vamos ¡jajajaja! me di que te asunto bien a comer bueno, vamos a decir creo que me lleva el trapito por 25 ¿el trapito? sí pero esto se va a dar cuenta si no te lo quitas ya, quítamelo porfa ¿este es capaz de quedarse? ¿este es capaz de quedarse? pues te quedaba, te quedaba flama, ¿eh? es que no me la voy a poner la he comprado y me la voy a quitar mañana ya, eso pasa ya, eso pasa el trapito sí que le ponen más el trapito brutal vamos a darnos un baño, tío, por favor perfecto con tarjeta, pues se puede Toma Maxi filmmaker profesional grábanme cómo me gasto la pasta general de publicidad en el blog, por lo menos de 25, lo menos estoy aquí haciendo la temporada pero luego eso no es mala, ¿eh? y ponemos el TikTok digo el TikTok el Instagram ni Borja Escalona necesitas guardadas perfecto ¿cómo llaméis por Instagram? yo como ahí yo me llamo Sara ¿te lo apunto? ¿cómo? ¿te lo apunto? dilo me llamo Sara Sáhara ¿sáhara? 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 pues sale, pues a ver si opino más clientes ¿sáhara? 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 que esté con los chavales y hala a grabar todo el rato sí, sí, chavales ¿sáhara? con los chavalotes ¿cómo llamo? Tarzan, dale que nos queremos ir a bailar Tarzan y a ti te pone a trabajar entonces ¡ay! 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 ¡ale, let's go! ¡vamos chaval! ¡un placer! nos vamos a encontrar con Álvaro que está ahí justo enfrente ¿quién no va a tener en todo el año? te vas a dar un baño y llevo un rato esperando todavía, ¿no? si, tengo el reservado allí ok, vale no grabes, no grabes que hay tetas que la gente no querrá hacer que no sean tetas gente, vamos a meternos al agua porque estamos sudadísimos eh... nada creo que veis un poco las vistas del panorama de la playa porque está precioso hoy estamos ahora mismo en Benirras nos vamos a meter directamente al agua porque estamos sudados del gimnasio luego se hace aquí la tamborilada pero ahora voy a meter al agua desconecto un poco y ahora hacemos vamos a ver no puedo tocar a nadie tío, yo lo que no sé es ¿cómo coño? te lo pones en la cabeza ¿viste? te dijo desde atrás te lo pones así le das la vuelta para arriba, para la frente un poco más arriba un poco más ¿ahí? arriba, arriba eso, ahí bien, va bien y ahora uy, va quedando, ¿eh? y ahora va andando esto comienza chicos adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!